Por fin llega a España el esperado Galaxy S2 de Samsung. La compañía lo presentó en el Mobile World Congress de Barcelona en febrero junto a la Samsung Galaxy Tab 10.1. Las novedades del terminal que cuenta con Android 2.3 son muchas. La primera es un nuevo procesador dual-core multitarea a 1,2 GHz y conectividad 4G, memoria RAM de 1 GB e interna de hasta 32. Su pantalla ha ganado en contraste y en calidad de colores. Se ha hecho más delgado 8,49 mm y se ha reducido su peso hasta los 116 gramos. Es el smartphone más delgado del mundo. Su cámara principal tiene 8 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en alta definición, la frontal tiene 2. Permite realizar transferencia de fotos sin cable al ordenador. Y reproduce en una televisión vídeo de alta definición a 30 fotogramas por segundo con una calidad de 1920 x 1080 píxeles. Además permite jugar en una pantalla de televisión desde el mismo teléfono. El nuevo Galaxy S2 aporta una gran experiencia en jugabilidad debido a la incorporación de un acelerómetro de tres ejes y un giroscopio. Que mejoran significativamente la interacción del jugador con el dispositivo. Proporciona un rápido y fácil acceso a una gran cantidad de contenidos, 2,2 millones de e-books, 2.000 periódicos en 49 idiomas y 2.300 revistas en 22. El Galaxy S2 tiene además acceso ilimitado a contenidos web en Flash. En resumen, más velocidad, más pantalla y más contenidos a punto ya de llegar a nuestro país. ¡Gracias!